Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, soy TremendoGafe porque justo he subido vídeo anteriormente reaccionando al nuevo trailer de la temporada 6 y justo pues acaban de publicar el roadmap con todo explicado en el blog oficial de Call of Duty que eso va a ser lo que vamos a hacer en este vídeo ver absolutamente todo lo nuevo acerca de la temporada 6 porque este sí que es el roadmap oficial de esta nueva season vamos a pegarle pues un repaso rápido a este roadmap y lo vamos comentando de forma detenida porque tenemos cositas bastante interesantes, ya sabéis que la temporada 6 comienza el 18 de septiembre aquí podemos ver el Splazar, ¿vale? de The Haunting, Modern Warfare 3 y Warzone y aquí tenemos pues todo lo nuevo, en primer lugar en Warzone vamos a tener Hell, Spawn, Purgatory, Zombies y Royal Only y básicamente pues la versión de Rebirth Island pero versión Zombies al final siempre en Halloween acaban metiendo el mismo evento por 4 años pues este año también va a ser igual, lo que van a meter también en Bondel va a ser una variante de Bondel también versión noche, Zombies Royal Only que esto también lo habíamos tenido pues anteriormente en algún lanzamiento de Halloween nuevos modos, tenemos Purgatorio, modo de tiempo limitado y Zombies Royal que este es el clásico bueno, de que hemos tenido siempre en la colaboración de Halloween pasando con las nuevas, bueno vamos a ver las nuevas armas más adelante vamos a ver los nuevos mapas del multijugador tenemos el mapa de Drive Thru que es un mapa completamente nuevo así pues con este payaso como si fuese pues una tienda de comida rápida y tenemos la reskin de Meat que es el mapa de Mad Coke como vaca, vaca loca, no, las vacas locas y además vamos a tener variantes del mapa de cargamento vamos a tener variación de Arena, Stay High, Beatment, Ghost Sheep y Sunny Sheep es decir que todo esto son 5 variantes del mapa de cargamento que entiendo que meteran pues una lista de partidas de cargamento es decir que de mapas nuevos en el multijugador realmente solo vamos a tener el mapa de Drive Thru porque el mapa de Meat que estaba ya metido es una reskin y el mapa de cargamento pues que decirte pues obviamente 6 recoloreados de cargamento y es que esto parece ser que se rumorea que ha sido así porque los últimos mapas de Sledgehammer Games que tenía hechos para Modern Warfare 3 los han pasado para Black Ops 6 para ponerlo en lanzamientos de temporadas es por esto que en la temporada 5 y la temporada 6 realmente solo ha habido 1 o 2 mapas nuevos porque estos mapas deberían de haber salido, bueno esto si que deben de haber salido en el Modern Warfare 3 pero otro contenido que saldrá más adelante lo han pasado de cara al Black Ops 6 para ya directamente pues dar el Modern Warfare 3 como muerto y tener pues más contenido reservado de cara a Black Ops 6 cosa que me sorprende mucho que lo estén haciendo de esa forma pasamos con el tema de las armas, por supuesto dos nuevas armas la Castoff LSW y la de Tier 3006 que esta si que es la bar, vale esta es la bar y esta es una ligera por supuesto nuevos skins de conversión, tenemos nuevas skins en el pase batalla Slamfire Michael Myers va a estar en el pase batalla posteriormente te subiré un vídeo esta noche también que hoy estamos a tope con todo el contenido nuevo te voy a subir un vídeo hablando del nuevo pase batalla y enseñándotelo completo y además tenemos la colaboración, bueno la skin de Far también en el pase batalla lo que habíamos visto en el vídeo de antes, la skin que lleva tres cabezas esa skin se va a poder comprar únicamente con el Black Cell ya sabéis que, bueno la gente de Activision funciona así de hecho creo que tengo códigos de Black Cell que todavía no he sorteado de estas issues mira te los pongo todo en pantalla, lo tenía ahí guardado, se me habían olvidado porque estaba atrapado en Estados Unidos pero ese es el código de Black Cell de la temporada 5 por si alguien lo quiere canjear que se lo puedan llevar vamos a tener nuevos eventos, el evento de The Walking Dead Road to Terminus tenemos a, no sé cómo se llama este personaje porque es mítico de The Walking Dead sé su cara, sé que va con una ballesta pero no sé cómo se llama porque no lo hizo The Walking Dead pero esto probablemente sea una colaboración que te puedas comprar esa skin Purgatoria Island que es lo que hemos visto también pues de Reverse Island que va a estar cambiado tenemos Rewind del Modern Warfare 3, no sé qué va a ser esto te imaginas que hacer un Rewind con todo lo que ha sido este año y nuevo evento de Trick or Treat Candy Hunt que eso también pues bastante interesante, evento de Halloween aquí sí que podemos ver Daryl, era el nombre que estaba buscando Daryl de The Walking Dead se va a poder comprar junto con estas skins, la skin de Trick or Treat la skin de Terrify, la skin de El Payaso y la skin de Makarov y Valeria así versión sonriente que la verdad es que da pues bastante mal rollo bastante creepy vamos a ir viendo todo detenidamente de esta temporada 6 la última, la final, la definitiva de Modern Warfare 3 aquí tenemos además otro pantallazo bastante fresquito ahí está de Brian Myers con la otra skin del pase de batalla y podemos ver el nuevo mapa de Drive Thru como de servicio al auto, ¿no? es un mapa pequeñito yo cuando había visto esta imagen cenital pensaba que era el mapa de Dusk House pero con una re-skin porque parecía pues la forma esta por el circulito aquí pero no, parece que es un mapa completamente nuevo así además de noche que esto aquí circular pues parece que es el tío vivo que podemos ver en esta parte aquí abajo puede ser divertido probar este mapa pero tampoco creo que vaya a ser pues en nada del otro mundo habrá que probarlo creo que con la temática de Halloween pues puede estar bastante guay mira que guapa esta skin que es al revés, ¿no? como un payaso llevando al soldado en los pies que hay muchos disfraces de estos que es pues una persona pues llevando o un alien llevando a alguien pues también está esta skin bastante guapa que se va a venir en el evento el mapa, bueno, la re-skin de vaca loca de Meat que tiene aquí también como si tuviese agua, ¿no? como si tuviese petróleo por aquí sigue está bastante cambiado una lista del matadero del infierno que tiene también un poquito de agua quizás la movilidad está también un poco reducida o se va escuchando pues un poquito el sonido del agua mientras que va jugando y demás re-skin del mapa de Meat que tampoco es que me ilusione demasiado y otra skin que tenemos por aquí de la novia cadáver ahí está con la espada y parece ser que sí, que el movimiento pues se va a notar tanto en el agua el movimiento y el sonido vas a poder hacer pues algo de chapoteo para poder, bueno, pues eso liar a los enemigos 5 nuevas variaciones del mapa de cargamento me mola esto pero no sé creo que está un poco metido a la fuerza, ¿no? de pronto 5 variaciones de cargamento lo pueden haber metido poco a poco en las temporadas pero yo que sé habrá que verlo a ver qué tal el mapa de arena que este me parece muy guapo porque es como si fuese el estadio Everdance me recuerda así un poquito ahí un estadio arena shipment aquí está shipment versión como si fuese un estadio tenemos la sigla bueno, otro pantallazo aquí de arena shipment stay high que es pues de lo que habíamos tenido del evento de parkour también pues va a ser el mapa de cargamento con versión de bits otro pantallazo por aquí que tenemos del mapeado que guapo que se pone así como si estuviese en bueno, como si estuviese con interferencias el mapa de bitment que es lo mismo pero versión del evento que habían metido de bits vela bueno, otra variación también un poquito distinta creo que esta puede ser la más poco colorida quizás porque yo creo que esta y la anterior se ven mucho más coloridas esta está un poquito más apagada barco fantasma ghost ship como si fuese pues eso una temática así un poquito más de Halloween más apagada con la temática bueno, imagínate eso de ahí que se ve pues como si fuese un ritual satánico ¿no? con toda la vegetación los candelabros así un poquito más tétrico esta versión de ghost ship aquí está también otro pantallazo bastante guapo bastante tétrico ahí lo tenemos y shimmen soleado sunny shimmen que es lo mismo la versión normal pero en lugar de de noche lloviendo de día que esto debería haber estado metido pues hace literalmente cuatro meses o incluso desde el lanzamiento ¿qué quieres que te diga? y aquí tenemos otro pantallazo con algunas de las otras skins que podemos ir viendo que van a salir bueno típicos modos que hemos tenido anteriormente en Call of Duty que lo vuelven a meter el modo de hardpoint punto caliente pero que van saliendo también zombies y puedes ir jugando y matar a los zombies pues también te vas dando puntillos de hecho lo metieron en 2017 regresa a Modern Warfare 3 vamos ahí el reciclaje grande Greta Thunberg modo de juego de arcade esto también lo habíamos tenido anteriormente que es un modo de juego lo pongo ahí para que veas bien el pantallazo en el que tenemos distintos potenciadores que puedes saltar granadas infinitas bueno el modo está divertido eso que lo van a meter pues con cosas un poquito mejoradas el mod explosivo que se puede bueno adquirir de forma mejorada en fin el modo está bien modo de juego mutación acepta el cambio sin importar lo antinatural entiendo que esto va a ser pues como el evento que hemos jugado anteriormente ¿no? de que tienes distintas habilidades saltador mutado bestia de radioactiva slagger contaminado zapatilla camuflada creo que habíamos tenido algo así parecido recientemente en el juego por poder convertirte en el perro y poder jugar con el perro tiene pinta de que esto pues va a regresar modo de juego infectado bueno regresa infectado con temática de The Haunting esto va a estar bastante divertido infectado juego mítico de la historia de Call of Duty pues infectado también regresa de momento todo lo que estamos viendo bastante contenido reciclado con temática Halloween se podría decir porque aquí ya te empiezan a hablar acerca de las rankings del multijugador que lo vamos a pasar pues de forma muy rápida porque estas son las recompensas de esta temporada 6 la verdad es que esta bueno esta este año de Modern Warfare 3 de Ranked ha sido bastante pobre por las recompensas y lo que te están dando aquí sigue cierto que te dan pues armas skins y emblemas animados aquí lo podemos ver del carmesí diamante y el distinto bueno el top 250 que también pues está ahí el deridicente la verdad se me parece bastante cutre tío parece una kine predeterminada del Xdefian la cosa como son bueno al menos el Xdefian no está muerto bueno aquí tenemos pues lo que puedes conseguir con las distintas recompensas simplemente pues consiguiendo victorias te puedes llevar pues todas estas recompensas gratuitas en las Rankeds además de que dependiendo del rango en el que quedes pues te llevas esto de aquí tanto el arma como el emblema animado de las Rankeds y lo que van a hacer en Zombies es que puedas acceder a las grietas sin la necesidad de tener el sello completado para poder sacarte algunas de las skins para que así de esta manera pues bueno dice que además los esquemas se van a recuperar el doble de rápido puedas sacarte las distintas skins que puedes conseguir en la grieta que para hacer eso tienes que pasar una vez la misión que te den el sello y ya te vuelves a meter ahora lo que han hecho es que bueno pues te puedas meter directamente a sacar esas skins sin la necesidad de tener que pasártelo dos veces porque ya directamente no vas a necesitar el sello para poder sacarte pues ciertas skins como la de la STG que habíamos sacado pues la semana anterior vamos a ver el nuevo contenido de Warzone la verdad es que este Splasar lo podrían haber hecho menos animado o menos no sé menos llamativo que si se puede decir ¿no? tenemos nuevo terreno aterrador ahí está con tentáculos vivientes se deslizan por la isla de Rebirth y en Hellspawn lucha bajo una luna de sangre mientras la noche desciende sobre Bondel y valiente purgatorio tiempo modo de tiempo limitado engaña la muerte con el nuevo modo de tiempo limitado y enfréntate a los no muertos con el regreso de Zombie Royale aquí tenemos la variante del mapa de Hellspawn que básicamente pues es Rebirth Island pero versión de Zombies la verdad es que el mapa se ve bastante chulo que quieres que te diga toda esta parte aquí interna de las celdas de el faro que además te han puesto un poquito de luz para que se pueda ver bastante bien yo creo que la temática de Rebirth así versión zombie creo que está bastante guay creo que se ve chulo que además tiene aquí como una especie de portal no sé creo que se ve bastante guay y además también vamos a tener pues el cambio de Bondel que ya lo habíamos tenido en su momento si no recuerdo mal que estaba de noche en Halloween del año pasado pues también pues vamos a tener Bondel versión nocturna que yo creo que se ve bastante bastante precioso modo de juego de purgatorio modo de tiempo limitado diversión en purgatorio nuevo modo por tiempo limitado basado en escuadrones que se desarrolla en la variante de Hellspawn presenta en torno de sandbox donde los escuadrones pueden luchar y completar objetivos a su propio ritmo vale pues el modo admite una variante de mecánicas interesantes para disfrutar durante su estadía prolongada que incluye insane power ups es decir mejoras increíbles purgatorio incluye un botín excelente que incluye poderosos planos de armas y abundantes rachas de muertes portales que tienes algún portal que puedes entrar y teletransportarte madre mía me recuerda esto pues como a la a las puertas rojas de verdans envío volador envío y vuela sobre la isla es una plataforma manejable esto se puede ver aquí a la derecha esta plataforma de aquí quizás vas a poder subirte aquí arriba para ir rotando por la isla eso me parece muy interesante puede estar bastante divertido y en la zona segura que puedes estar para tomarte un descanso del combate con otros jugadores bueno vamos a ver a ver que tal funciona esto pero creo que va a estar bastante divertido sobre todo a la gente que le encanta jugar Rebuild que dice que además nivel de tormento eliminar enemigos aumenta tu nivel de tormento cuanto más alto sea tu nivel más experiencia ganarás la ventaja tiene un coste a medida que aumentas tu nivel de tormento también lo hace tu presencia en el minimapa ah eso está guapo para que vengan a por ti paquete de miedo aparecen en varias ubicaciones durante la partida botín poderoso y algunos efectos secundarios inesperados supongo que también pues te darán los sustitutos cuando abrías las cajas tendrás que ser rápido con las terribols aparecen por todo el mapa y también se encuentran en los paquetes de miedo dispara, ataca cuerpo a cuerpo o corre hacia un terribol para hacerla volar y eliminar a cualquier operador que le golpee coño pues habrá que ver como funciona esto que van a tener ahora bolas que te vayan persiguiendo zombie royal esto se refiere a bondel de lanzamiento bueno pues modo zombies que vas a poder bueno pues eso te compre zombie royal que si te matan te convierte en zombie tienes que coger analgésicos para volver a ser pues humano el mismo lo mismo de siempre ¿no? muy chulo este pantallazo con la skin del black cell que creo que está bastante guapa pero por favor dejen ya de meterle skin a ghost que está más prostituido que la vida de surgimiento clasificado bueno pues las rankes de la temporada 6 pues como siempre otra vez en reverse island hablando referente al warzone ya sabéis que lo que van a hacer van a ser meter las rankes en el mapa de urziquistán cuando salga black ops 6 así que se confirma que las rankes de temporada también van a ser para reverse island y aquí podemos ver pues las distintas recompensas espectacular yo no entiendo como no todo lo que están viendo el vídeo estáis jugando a lo que viene siendo las rankes de reverse island bueno al menos hay algún que otro camuflaje camuflajes y emblemas animados no dice que los camuflajes sean animados dice que los emblemas si pero los camuflajes no no están mal los camuflajes bastante normalito el de top 250 bastante parecido de hecho entre si bueno pues para quien le interese jugar las rankes para llevarse recompensas ahí lo tenéis además de que te van a ir dando pues amuleto de armas y otras recompensas que supongo que es pues lo de aquí arriba mientras que vas consiguiendo pues puntos los típicos rangos que vas subiendo de nivel además vamos a tener cuatro nuevos camuflajes exclusivos de desafíos de warzone que es de fallout este de aquí whispering bale headed to hell y mutant flux ahí está esos cuatro camuflajes exclusivos de los desafíos de warzone que por supuesto empezaremos a sacar y desblocaremos aquí en el canal warzone mobile la verdad es que lo voy a pasar bastante rápido porque dudo mucho que alguien que esté viendo el vídeo pues se acabe jugando al warzone mobile bueno te van a meter hardhat en el multijugador y te van a meter nuevos modos y funcionalidades zombie royal también y tienda de eventos también actualizada para poder llevarte skins gratuitas aquí tenemos la colaboración de the walking dead que la verdad es que se ve bastante chula y vamos a tener dos nuevas armas un rifle de batalla que se desbloquea en el sector 6 que es esta de aquí la de tir básicamente la bar de lo que viene siendo el call of duty vanguard va a estar metida en esta temporada y la segunda arma que tenemos es la cast of ls w que está en el sector 14 que tiene 18 niveles y la otra el fusil táctico tiene 20 niveles además nuevos kits de conversión que se van a poder desbloquear pues tanto en el cat amr como en la mx guardian que es este kit de conversión de aquí ya veremos a ver como funciona este cargador presurizado no se como va a ir esto y por primera vez dice que te lo puedes desbloquear en los kits de conversión en el warzone mobile bueno pues ya iba tocando que esto lo metiesen a la misma vez compatibilidad el rifle de francoteador cat amr modificación del francoteador que dispara cohetes explosivos es decir un sniper que dispara cohetes explosivos que esto estaba metido cuando los hackers se ponían a jugar con eso pues lleva tiempo metido la jack ballstorm que es este pantallazo de aquí que es para el stormender la electricidad de alto voltaje pasa por bobinas de cobre y descarga un rayo letal es decir que la stormender la van a convertir en la m1 tanto del cloud of the advance warfare como de estaba metido en el cloud of the vanguard si no recuerdo mal kit de conversión para el stormender para poder utilizarlo como si fuese un arma eso va a estar bastante divertido y además la mx guardian que va a tener un cargador presurizado que dispara tres remaches balísticos uno por cada rotación del cargador la presión aumenta mientras el arma esté activa hasta que se alcanza la potencia máxima ok pues bastante interesante hay información también del pase de batalla se ve todo el pase de batalla que lo vamos a comentar en el siguiente vídeo para dejar justo el vídeo del pase de batalla pues ahí concreto para que toda la gente pueda ver el vídeo del pase de batalla tiene bastante buena pinta la temporada a pesar de que creo que es mucho contenido reciclado porque es variaciones de cargamento variaciones de de mid variaciones de bueno bondel en versión noche que ya había estado reverse que yo creo que puede ser lo más llamativo que esta temporada pues se han centrado más en reverse que realmente pues el contenido que van a meter un mapa multijugador me parece guay lo más interesante va a ser el pase de batalla y yo creo que esta season viene más contenido en el warzone que en el multijugador así que luego segundo bueno mentira tercer vídeo que va a ser hoy comentándote todo lo del pase de batalla así que en un ratito nos vemos por aquí de vuelta en el canal ya la opinión del blanco 6 pues la subo mañana lo iba a subir hoy pero ya te subo ese vídeo mañana por aquí en clase te dejaré en el warzone para ganar tienes que jugarlo bien